hey guys welcome back to another video yo soy rosa para los que no me conocen y para los que son nuevos en mi canal el día de hoy es sábado fin de semana entonces decidí llevar a mis hijos hacer una actividad ya que pues no la verdad no tenía ningún plan entonces fue como que lo decidí de un momento para otro dije ok déjame levanto y vamos a llevar a los niños a que se diviertan vamos a ir a un lugar que es como de como un parque de diversiones pero es como más como como resbaladillas brincolines cosas así para los niños que y también para los adultos los adultos también podemos brincar ahí me queda muy lejos una hora y media de aquí pero dije whatever puede ir lo que sea por mis hijos ya yo voy a donde sea por mis hijos para que ellos se diviertan y tengan un buen momento un buen rato soy ya estoy lista a los niños también estoy a punto de irme no más que si está lloviendo entonces voy a tener que cruzar la montaña y está lejos pero bueno ya me voy los veo ya o también se me olvidó mencionar que voy a ir con mi hermana erika so ya nos vamos a encontrar ella vive allá pero le queda cerquita soy yo voy a manejar para allá una hora y media y nos vamos a juntar a brincar en los brincolines con los niños estoy tan emocionada en realidad estoy haciendo esto por mí que a mí me encanta que mis hijos se diviertan y me encanta yo también divertirme obviamente o sea saco ahí como mi niña que llevo dentro la niña que llevo dentro entonces sigan viendo y allá nos vemos hoy también en la noche después de brincar después sacar toda la energía todo eso vamos a ir a cenar a creo que a red robin nunca ha ido pero siempre he querido ir creo que es como puros mariscos y así estoy emocionada por probar la comida de ahí mi hermana creo que ya ha ido antes entonces vamos a ver qué tal sigan viendo yo estoy más emocionada que ellos ok vamos hemos en la noche me he leon no me he leon yo 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 Maxi, ¿está ahí? No sabía que no me gustara esto No, creo que se torció de abajo, mira I hope they don't drop on that one No, no No, no Uh oh Sorry Yay Wee Ay Maxi se cayó y se torció su pie No quiere jugar en ningún juego No 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 Por acá, Adriel Por allá Por aquí Adriel, por Akira Por ahí Maxi ¿Dónde está Max? Dile, Poo Dile, Poo Maxi Ok, ya es hora de salirnos Vámonos Dile, vámonos Dile, vámonos Está gritando Todo mal Vinimos a comer a Red Robin Y está una espera muy larga Ya llamamos a diferentes lugares Todos, todos tienen una espera larga Entonces Ya nos vamos Y aparte de que Maxi no puede caminar Me toca llevarlo al doctor Ahorita Hey guys Adriel Adriel Adrielito ¿Te gusta? ¿Está rico? ¿Sí? Ok No quieren Hola Ya pasaron muchas horas después de que Andábamos allá Ya estamos en casa A punto de dormir So El día de hoy fue un día muy Muy malo Like Todo nos salió mal So Yo fui Muy emocionada Llevar a mis niños A brincar allá Porque yo sé que les encanta brincar Y a Maxi le torció su piecito Entonces andaba rankeando Ya no pudo caminar No pudo ni caminar Ni siquiera saltar Nada O sea Nos tuvimos que ir de ahí Fuimos a Nuestro plan era ir a comer a Red Robin Y la espera era bien Como casi una hora de espera Entonces Estábamos con los niños Y estaba muy frío Entonces dijimos Vámonos So terminamos yendo al Panda Express Y Ya Like Nuestro día no salió como queríamos ¿Verdad? Entonces Estoy pensando Volver a repetir Este día Like I wanna redo this day Maybe next weekend Quiero volver a ir Al mismo lugar Todo Pero ahora sí Más temprano Y todo Ojalá para el fin de semana Maxi esté pudiendo Caminar mejor Porque ahorita Está Like Rankea Entonces No puede caminar Ahorita nada Like Se para poquito Y like Se quiere sentar Y I feel so bad I feel so bad for my baby Like He was having so much fun Like En los primeros Clips Que van a ver Que vieron Él se ve tan contento Saltando Está tan feliz Y Me hubiera gustado Que hubiera Ni siquiera alcanzó A subirse a otros juegos Nada Porque él ya no podía caminar And I feel so bad for my baby Este chiquillo atrabancado Sí se trepaba a todos lados Pero aquí él no So Miren Maxi Uy Está caminando ¿Verdad? Para el fin de semana Ya va a poder Otra vez Para llevar a mi bebé ¿Verdad Maxi? ¿Cómo estás? Quítale el suéter T Y V So yeah guys I wanna redo This day Maybe next weekend Quiero Cuando Maxi Este al 100% Así que pueda brincar Y todo Quiero que Disfrute Porque yo sé que Le encanta brincar Entonces Lo voy a volver a llevar Está lejos Pero Quiero que se divierta Porque así se la estaba pasando Muy bien Estaba divirtiéndose mucho Hasta que Se le torce su piecito Entonces Yeah Maybe next weekend Lo voy a volver a llevar Oye Hasta aquí voy a dejar este video Espero que les haya gustado No se les olvide De darle like Comentar y suscribirse Para que no se pierdan De ningún otro video Y Nos vemos En otro video Bye